ya muy tarde yo caigo bajo yo caigo bajo yo creo que me lo hehehe 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 no que susto eh dios una vez que el mas lamentable en youtube eh oh 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 eh otro muerto no se si arbutu pues yo he visto uno antes de caer y me lo he pillado bueno no deje el otro ya nada mas eh fígamelo pero ahora lo que me va a dar ostias entre pecho y espalda eh empacaje de una y vamos y vamos al ceñorío al polvorín nos cargamos alguno mas eh al polvorín o al ceñorío ah ah bueno que esto sigue que esto han terminado de lutear o no esta parte de aqui tenia un cofra aqui ah bueno queria un arbusto vamos te lo dejo aqui no creo que creo que te esta para donde te ven incluso incluso creo que con el eh probablemente incluso aunque no ten la hitbox del personaje normal creo que tiene la hitbox un poquito mas grande pero no cae nada de aqui eh un sufu de azu por si lo querais a mi me da mucho asco a mi me da mucho asco bueno y ese tiro mini haguillo por donde es que era ahi yo ya almohada y el tapilla al cofre ehh 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 yo es que ya ehh Yo lo he sortado porque no tengo ninguna bala de esto ¡Eh! ¡Gente que lance! ¿Dónde están? ¡Pu! ¡El agua aquí es mortal! ¡Pu! ¡Por Dios! ¡Qué asco del agua! ¡Ah! ¡La había derribado! ¡Ah! Bueno ¿Me dejaron aquí? ¡Vente adelante! Bueno, lanzacohetes épicos ¿De dónde? Escucho por aquí el cuerpito ¿Aquí? ¡De la montaña! ¡De la montaña! ¡La rufeamos! ¡Vamos a poco! La verdad que incórdia es esto de coger por el agua, ¿no? ¡No! ¡Vamos a poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poco! 22, allí ¿Lo ves? Están los trabajos, los trabajos Han dejado uno solo Cuidado que están subidos Ya tarde, ya tarde No, tengo nada de amigos No tengo ¡Eh, gente arriba! ¿Dónde he ido? No ¡Hostia! ¡Mucha! ¡Puedo quemar! ¡Eh, me voy a ver, me voy a ver! Me voy a ir tirando para la zona ¡Hala mía! Tío, yo voy a meter un móvil ¡Un tío aquí! ¡No lo vi! Es 10-1 Oí no lo que me atraen, nada Era un regalito para traerme unas cartas No tengo Tío, no lo he jurado Ahí está cajada No Échate esto, échate esto Aquí no se puede avivar No hay un carrito de gol aquí Irá allí enfrente Bueno, ¿y ese tuneo? ¿Dónde te...? ¡Hostia! Lo he dejado debajo del teclado Lo he dejado en el móvil ¡Lanzo el cohete! ¡Lanzo el cohete, yo! ¡Lanzo el del gino velo! Oye, ara te damos, ara te damos Me conduzco, yo Oye, nada Bueno, ¿puedo ser desbaile? Ah, aquí no puedes ¡Ah, qué guay bien! ¿Dónde es que queréis ir? ¿Está bien? ¿La cogemos de una? Bueno, eso sí que es la zona ahí ¡Un bote aquí! ¿Dónde? ¿Bajamos? ¿Qué siento? ¿A dónde se están pegando? Ah, mira, lo estoy viendo Vale, se están disparando a los otros tríos Está de atrás seguro ¿Está derribado? ¿No? ¡Ah! ¡Una bala! ¡Una bala! Venga Que viene más gente detrás, eh Cuidado que viene más gente detrás No, pero bueno, fuera detrás de esta gente Vale Y de atrás... ¡Eh! ¡Un tío detrás! Un gancho, dios mío Dos tíos Pero que no nos vienen ¿Le rufeamos? ¿Le rufeamos? Vale Eh... Ahí tienen Estas zonas son muy buenas ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Es la que me ha pegado! ¡Ah! 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 ¿Aquí no había un bidón de fabra o algo? Nada, tengo 18, tengo 18 Toma, te la dejo aquí abajo Nos aventamos vidas Bueno Eso es lo que estoy buscando Unas benditas, algo así Bote quinardo Perfecto Me viene de lujo Me viene hasta mejor que... Que el bidón ¡Ah! ¡Ah! Y para allá, ¿quién se ha llevado la de esto? La kill, ¿quién se ha llevado todo yo? La kill, ¿quién se ha llevado todo yo? Creo que me he metido uno, un cohetazo doble Te la... Te la... No, no, lo he notado una moto ¡Ah! Y los... Y los... ¡Ah! Que le pasa, hermano Me ha acabado la cuenta de escuchar rarísimo cuando caen, eh! Es que están random en todos los sentidos, están random en todos los sentidos. Si, si. Tal falta... Y este loot. El loot ese. El que ya te va a robar. Ahí es para atrás. Que no se si os digo 8, ya mejor. Yo es que llevo un lanzacobete moradito la verdad. Toma, ponerte a 200, ponerte a 200. ¿Dónde? Pues yo no lo he visto. Hola. ¿Cuántos tengo tú? Es imposible. Vale, uno ha bajado. No había aquí un lanzagranado. Aquí. Pues trata que me va a ser útil. Toma. Pobreta la rata. Muerto. ¿Otro? ¿Otro? ¿Dónde está? Ah, mira lo veo aquí. Blanco, blanco. Más blanco que yo. Quita, 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 quita. Muérete para acá. Ahí. Ahí, ¿eh? Verdad. Me ha costado morirse, ¿eh? Pues ya está. Quedamos nosotros. Y dos dos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no. Un trío y uno solo. Un trío y uno solo. Me han fallado las cuentas. ¿Tenéis para el fusil? Bueno, ya está. Estamos aquí. Nada, me voy a quitar. Me voy a quitar esto y... Y fuera, tío. ¿Pero qué necesitaría a lo menos o...? Fuera. 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 Ah, dos mil siete. Pues... Lo más probable. Nada, aunque nos apañemos bien, yo creo que... Eh! Mirada, ¿a qué lado los tenemos? hay uno arriba uno derribado arriba arriba ya está ya está quedan dos solos no tres solos si tres solos quedan tres tres un dúo o dos solos, no dos solos a nos de un dúo es que es verdad, es que claro la costumbre no es jugar no es la costumbre de jugar solitario hace cositas no es la espalda vamos vamos ¿Se le matan los de alguno donde me has chateado? Vea que me ha chatico ahora que no. No me da tiempo, me ha reventado, let's go. Adiós.